¡Presa Uribe! 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 ¡Presa Uribe ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, señores! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos, señores! ¡Vos, nada más! ¡Vamos! ¡Vamos a llevar prisa! ¡Rap! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Eso! 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 El triunféculo es la Cámara de la Muerte... ¡Rock Sopran! ¡Ahí está! ¡Eso! 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 ¡Me lo fue! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Finish! ¡Del incluté! ¡Desde Mionero! ¡Desde Mionero! ¡Desde Iván Sánchez! con tres años de mucho trabajo profesional damos un aplauso al Estreo Año ¡Buenas noches de tus hijos! Estreo a mi amor como yo sabíamos que veníamos a todos incluso en el viernes te reconozco de cabrones porque hoy quisiste sacar al verdadero cabrones y como caballeros te reconozco y a mi gracias ¡Aquí estás! ¡Gracias! Como tú lo dices en una paula es ganar o perder y creo que estos riesgos valen la pena te reconozco una buena lucha buenos vestidos mucho más mucho más pero como lo dices es todo y me lo cuento ¡Hasta la vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!